Jeep, la marca que es emblema del 4x4, tiene novedades en Argentina. ¿De qué se trata? La novedad importante es que llega una nueva versión del Compass, porque a la conocida se le agrega ahora una motorización turbodiesel, obviamente tracción 4x4 y todas las aptitudes off-road que le conocemos a la marca. El cambio más radical, como te comenté, está abajo del capó. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo había versiones nafteras y ahora se suma un turbodiesel 2 litros diesel válvulas de 170 caballos de potencia y un torque máximo de 350 Nm, todo asociado a una transmisión automática de 9 velocidades. Claro que a la hora del off-road tiene el sistema de tracción inteligentes con bloqueo de ejes y una emulación de una reductora de la mecánica tradicional que le otorga una reducción final de 20 a 1, con lo cual se pueden enfrentar distintos obstáculos sin ninguna complejidad. A diferencia de la versión naftera que todos conocemos, el selector de terreno, que es un cerebro del sistema, incorpora una quinta opción al programa de las versiones Trailhawk, que es la ROC, pensada para off-road muy difícil. Este programa permite ajustar el funcionamiento del motor, de la caja y los sistemas de seguridad, adaptándolo a cualquier superficie que imponga condiciones especiales de manejo. En términos de equipamiento de seguridad, tiene alerta de tráfico cruzado, detector de punto ciego, luces bajas automáticas, control crucero adaptativo con función stop and go, asistente de frenado pre-colisión y alerta de cambio involuntario de carril, entre otros elementos. Con el ADN propio de la marca y pensado realmente para la aventura, este nuevo Jeep tiene, por supuesto, protectores metálicos de cárter, caja y el tanque de combustible y una puesta a punto diferenciada de las suspensiones para tener una mejor absorción de impactos con un paragolpe delantero con un ángulo de ataque mejorado. En definitiva, todo lo que se espera de un Jeep, ese ADN y ahora, en esta versión de Compass, sí, con motor turbodiesel.